Un montón de cosas, pasó de todo, emociones, sorpresas, aquí está el backstage del Rojo de Chile. A ver... Muy simpático, bonito, entretenido. Mira, la verdad es que tenía ganas de bailar con Yamna, con sus compañeras, con las mamás y todo, pero era un sueño. Tú vas a Capilla. Enviada a Capilla, por decisión del jurado. Pablo definitivamente era uno de los mejores, con técnica, con ganas, con gracia, con empuje. Tú sigues participando. Gracias al jurado que reconoce que estoy haciendo las cosas bien y atrás de esto hay hartos esfuerzos, hartas ganas, como ellos dijeron, así que feliz por eso. Se pasaron, ellos hicieron toda la coreografía y el mérito también es bello. Oye, ¿qué viene para más adelante? Bueno, seguimos en Buenos Aires, trayendo sorpresas y otro tipo de espectáculos que se dan mucho en la capital. Tú te vas a quedar en el concurso y yo, Serín, voy a ir a Capilla. Estoy súper contenta porque hoy día justamente terminé mi sesión de kinesioterapia y estoy súper bien de las piernas, entonces el lunes voy a poder mostrar lo que yo verdaderamente sé y, pucha, seguir adelante y dar lo mejor de mí. Mamá, tiene que estar ahí, mamá, no ahí en la capilla. Anda, buscá en la bujía. Bueno, me paga el hit para llevar, porque quiero conversar con el hit. Linda sorpresa. La verdad es que fue súper emocionante, no me lo esperaba, por supuesto que mi mamá no me había dicho nada. Me gustó mucho que me hayan llamado, haber venido para acá y haberle dado la sorpresa a la pía. Sé que los bailarines no son bailarines individuales, sino que son bailarines individuales. ¿A quién rescata? A María Pilar. María Pilar. Cree en mí, pues va a alegre que crea en mí, porque así ella también tiene una motivación grande. Entonces, no, súper contenta. Deseamos rescatar a Eniger. A Eniger. Que quisiera tenerla aquí conmigo, pero por circunstancias económicas no podemos estar juntas. Ella no puede viajar para acá tampoco, porque... ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa, por favor? No nos vamos a quedar... No nos vamos a quedar con eso, con este fin de... Ay, una gran sorpresa. Nunca me lo esperaba, no me lo esperaba de que me iban a traer a mi mamá, pero... Pero pues está súper contenta, porque lo que tengo a mi lado, es lo único que tengo a mi lado. Pero yo feliz porque voy a estar estos cuatro días con ella, o sea, voy a estar... El martes me enviajo para Talcahuano. Feliz. Feliz por mis compañeros, en realidad, que están todos con sus mamás y todo, pero la mía está a 900 kilómetros casi al sur, así que aprovecho de mandarle un besito, que la amo mucho y que Dios la bendiga mucho y que todos los días piense en ella y que me dure por siempre, ojalá. Viendo tantas madres aquí en este día, sí, es decir, esperando este día tan bonito y la mía igual un poquito lejos, mi señora que es mamá también lejos, entonces, igual de repente el corazón se me aprime un poquitico, pero igual tranquilo, compadre. Muchachos y muchachas, vamos a dejar la eliminación para el lunes. Pues estar con la Yanela acá es complicado, es mi amiga, me cae súper bien, tiene muchas condiciones, al igual que yo, entonces está peleado, está difícil para mis compañeros igual. Yo sabía todo lo que iba a pasar, ya sabía. Sabía que me iban a rescatar, sabía que a Eni querían a rescatar y a la Pili, sabía, soy bruja, no sabía. Bueno, y la bruja, ¿qué dice respecto a lo que va a pasar ahora? Eso no lo voy a decir. Ay, 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 no lo va a decir.